Buenas tardes ¿Qué tal? Estamos llegando aquí donde vamos a grabar el video oficial aquí con la empresa Estrella Music, aquí con Don Pepe Garza ¿Qué tal? Buen día José, ¿cómo están? Ahora viene Ricardo, salió unos minutos, no tarda en llegar Entonces, este, lo primero que va a querer contigo nada más a ver el tema del vestuario Ok, sí, sí, sí Y él ya te da la explicación suerte Ricardo Moreno, que trabaja con... Eddie Yo no sé cuál Ricardo Moreno No sé quién es Ah, tú, yo no sé quién sea No, 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 no Ay, yo también muchachos ¿Cómo estamos? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Listos o qué? ¿Bonita la chamarreta? Vamos a ver el Tololochón Se mira bien, bien chido, para dentro es como un museo, ¿qué es? ¿Es un museo? ¿Qué es? ¿No es una casa? Pensé que, pensé que este... ¿Podemos? Sí, por favor Mírame Se mira hermoso, pues, se mira bien chido Sí, claro Sí, la casa tiene diferentes backgrounds Ella es Bianca, la maquillista Hola Y la modelo, José Torres Hola, mucho gusto Hola, mucho gusto ¿Qué tal? Mucho gusto Me van a buscar ahorita Sí, sí, sí Una de las áreas que está acá, el verde, está muy padre Donde, donde... Porque, porque... Es bueno que lo veas para ver que el condintero, lo que vas a hacer tú, por ejemplo Sí, sí, sí Aquí está, allá Va a estar muy padre para que te graben aquí solo ¿No? Entonces depende tu vestuario que tienes Algo que te gustaría que utilizar, ¿no? Sí, sí, ahorita te los enseñaré Ahorita que Ricardo los vea, ahorita que... No traje muchos vestuarios, porque como andábamos de tira allá para... Bueno, andábamos trabajando allá en Arizona Y de ahí corrimos a Las Vegas no teníamos planeado cuándo se iba a grabar entonces yo me traje lo que para tocar así pero pero traigo traigo ahí algo más o menos y está muy bien y si no estábamos y no 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 aquí va a estar yo creo que va a ser resolver entonces está bien bonito la neta está chido y me gusta sí me gusta muy interesante y yo te voy a buscar a Ricardo ya te voy a decir lo que él tiene si no hay problema la modelo también se ve bonita sí está linda la chica yo soy yo aquí oye aquí hay un par de baños por si visitan las chicas ok ok la rola ya la escuchaste? no está bien chido está buena está buena es de las composiciones del que compuso la canción y a través del vaso como se llama pues este yo te digo este me gustó me gustó la rolita y me gustó la manera como la graba como la grabamos el chapete que le cantaba también y que le cantaba mucho con mucho feeling también quien será no? el potro el potro que le cantaba también también si? muy bonita como se llama le mandamos a los al potro que es amigo ahí de nosotros ahí buena onda si 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 que te iba a decir no la rola quedó bien bien bonita grabada ahí con tololoche con yaqueta le metimos una mezcla quedó hermosa y luego con don pepe pues mira algo bueno tiene que salir oye oye que mala onda lo que pasó ahí los hijos de familia carajo los papás descansen es que la vida de la vida para allá vamos para allá vamos exactamente me gusta todo vamos vamos a mostrarle aquí poquito tiene bonito y luego también está un balcón que solo podemos usar en el exterior y también está ahí para allá si pero ahorita que no está todo arrugado porque no hay que ponerme ahorita nos salimos del hotel así ámonos y vamos pensando en un área donde quieras tener tu vestuario si te parece o tus cosas ¿no? a lo mejor debemos de pensar en eso porque no hay cuartos pues pues yo me puedo levantarse de afuera yo no ocupo cuartos ¿no? tu repara aquí es tu vestuario ¿está bien? sí no donde es cómoda mira ese sitio también tú puedes estar ahí tranquilo si quieres caer celular o cualquier cosa para militarte algo no sé gran lugar puede llegar a mí eso también porque la idea de Ricardo es usar sin todo este espacio para ver un white chat donde se va a ver todo y pues tratar de ver que no tengamos elementos ¿sabes? pero vamos a ir viendo en su lugar no, sí, sí de eso le doy menos ok entonces usted me dice a qué hora de estar listo sí, tan pronto llegue tan pronto llegue Ricardo pero de repente sería ¿qué? ¿5 o 10 minutos? sí, sí si quieres esperar lo mejor a él y ya este ok pues así van van quedando las cosas este a ver qué a ver qué sale ya estamos aquí nosotros me gustó me gustó la la casa yo ando con con esta playera toda arrugada pero ahorita nos vamos a arreglar a ver qué nos ponemos porque yo no no sabíamos todavía que íbamos a grabar video oficial hasta que nos dijeron así de repente que andábamos acá y pues de hecho me iba a traer la trocona el corbe y todo para hacer algo bien pero pues no 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 se no no se alcanzó porque andábamos allá de aquel lado pero aquí están ya los muchachos de hecho también los músicos pues son son otra porque mis hermanos pues no no pudieron venir porque ellos están allá y yo estoy acá y cuando yo estoy acá pues ya no estoy allá entonces así son las cosas este vamos a ver cómo va a quedar el video oficial y pues esperemos que sea de su agrado yo pienso que les va a gustar ya vieron la casita está bonita las tomas tienen que salir bonitas la muchacha la modelo está bonita ojalá que me pongan ahí en el video que le dé un besito y no sé qué nada de eso eso me da vergüenza a mí y este y pues vamos a mirar a ver qué a ver qué ideas tienen y pues ahorita vamos a empezar a listarnos ya a listarnos sacar los instrumentos y pues a darle con todo les mandamos un abrazo cuídense mucho y esperen el video oficial porque ya estrella music ahí con un pepe garza con alex garza allá este pues lo van a soltar el videito ahí pronto ok para que estén al pendiente de la rola de la canción para que estén al pendiente en su canal de ellos ok en su canal de ellos yo de eso yo no voy a subir video ni nada porque eso es parte de la empresa de estrella music ok así fue como estamos echándole ganas y me siento me siento contento me siento feliz vienen cosas muy muy buenas porque aquí con don pepe y con ellos este algo algo bueno sale ellos son yo les tengo mucha fe y son más personas de lo de pues en en lo de la industria de la música unas personas que han hecho artistas así que si les digo nombres o sea don pepe garza fue el que hizo a jenny ribera a espinoza paz y si les sigo no se cuantos más un montón solamente que hay veces cuando cantan por las rocas salen entonces esta vez no así como más ¿entendiste? moderándome un poquito y yo te voy a mostrar como se ve ok mucho bonito no se cuesta todo ¿no? y entonces vamos a tener el guay balón Y ya está listo. Exactamente, sigue así, eso, eso es, tocala, tocala sin miedo, eso es, eso es, eso es, mire hacia los lados también, sigue así, sigue así, esa me ha visto ahí, ahí está eso, eso está bonito, eso, eso es, eso es, no, ahí sacas un chingo, dame un minuto más, 10 segundos, vas a hacer otra rondita, ya terminamos, espera, igual, igual, sí, lo mismo, lo mismo, ok, exacto, dale, dale sabor, eso es, así está que podiendo trabajar, ok, ok, ahí, 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 mira, metió la cámara ahora, ahí está, ¿sabes que hagamos una señal de corvión ahora, ok, nada más, así como agarramos el sombrero y así, más bajo como la cara, entonces. Y señor, señor del otro lado todavía es mejor, ahí está ahí, si yo la ilumino déjame intentar nada más volteémonos para acá para tener otro fondo como el amarillito o sea nada más mírame aquí ¿es normalona así? si normal agárrate el sombrero eso es por ahí ahora sí ahora las manos al costillo ok yo necesito un almacito quédame las manos de una vez ya quédame mi número ya quédame las pues pa ya quédame las manos con eso agarra los colores si primero es el white balance entonces también editas colores todo ese pedo todo y el cara limpias y todo que chingo con una o con otra hasta el fotógrafo anda temblando todos temblamos todos ahí la dereza el pedo de chambear y todo eso porque ahí está para agarrar tu sombrero eso es ahí está el cambio también la camiseta se ve bonita lo negro todo no de ahí sacas todo de chingón muchas gracias ahí te deposito algo a tu cel con gusto gracias gracias gracias